Seguimos transmitiendo en bandarockera.com, televisión por internet, el canal del rock mexicano y estoy leyendo el número 10 de la banda rockera internacional en su segundo aniversario, esto es 1993, un dibujo que le hice a los Rolling Stones, todavía vivía mi abuelo Vladimir Hernández y estábamos casi listos para ir a ver a los Rolling Stones en 1995, por cierto casi tuve la oportunidad de platicar con ellos, pero hay que quitarle el casi, y veíte estoy leyendo aquí, Wanda Sa y Menescal por Cuco Fernández, Bossa Nova en México, un artículo de un colaborador de nosotros que ahora está en Cancún, pero que ahora está aquí visitándonos en el Tienguis Cultural del Choco, este 3 de enero, inicios del 2015, felicidades a toda la banda y felicidades a Cuco Fernández, ¿cómo estás Cuco? Muy bien, bienvenido, bienvenido, muy bien, estoy aquí con un retemplar de la banda rockera y donde escribiste también Cuco, por favor, puedes posar con ello, oye, excelente, ¿verdad? Cuco, te parece que hagamos una retrospectiva, ¿verdad? Cuco, ¿cuándo iniciaste a escribir en la banda rockera, en qué año? Estábamos hablando de... 1993, 92, Cuco tal vez Sí, yo le comentaba a Vladimir Hernández que estaba estudiando música en la Escuela Superior de Música, en el taller de jazz Sí, Cuco Y entonces me encargó de los eventos que tienen Plus, Jazz, Bossa, Bossa Nova y Rock, por supuesto para escribir y hacer la reseña Bien, Cuco Desde el punto de vista de un músico Sí, incluso tuviste tu sección de jazz, Cuco Sí, así es Yo recuerdo que fuiste a Bellas Artes también a cubrir algo para la banda rockera o andabas cubriendo algo por ahí, ¿te acuerdas? Sí, cubrí el festival de jazz que se hizo en el Auditorio Nacional Sí Hicimos la oportunidad de ver a B.B. King, Papa John Green Sí, sí, sí De blues que vivían en ese tiempo Sí, la verdad es que sí, Chuck Berry vino también, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Sí, que ya es más rock and roll, ¿verdad? Más rock and roll De hecho, John Lennon dijo alguna vez si habría que ponerle otro nombre al rock and roll Habría que ponerle Chuck Berry Los Rolling Stones y varios más Exacto, Cuco Yo me tocó trabajar contigo en la etapa de Vladimir Hernández y bueno, verte con tu mata, ¿verdad? Sí, sí, sí Recuerdo que nos llevaste una foto por ahí de una chiquita estás con una chavita muy pequeñita se llamaba Hoy es la gaviota ¿Te acuerdas? No, ya desapareció No, Cuco, la vamos a poner aquí en tu entrevista pero bueno, quiero decir llevaste cosas interesantes muchas cosas están aquí nos puedes enseñar la portada otra vez donde escribiste, ¿verdad? Escribías en la banda rockera ¿verdad, Cuco? Para tu biografía, Cuco ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Naciste, Cuco? Bueno, nací aquí en la Ciudad de México Barrio de Oscapotzalco Pues, hace más de 40 años Más de 40 años Así es Entonces ¿Qué día, Cuco? ¿Qué día? 4 de julio 4 de julio Para tu biografía, Cuco 4 de julio Tenemos en el programa las efemérides y luego decimos hoy un día como hoy nació tal persona ¿no? Entonces va a ser un honor de decir que ese día cumpliste años ¿Qué es? ¿Cuándo? 4 de julio ¿De julio? De julio Bien, felicidades, Cuco Ahí está por ahí el maestro Kena ¿Verdad? Del periódico Esto Donde tiene su sección de rock and roll Y bueno, híjole, me interrumpió aquí Me quedé Estábamos con la época en que escribía Jazz y Blues en la banda rockera Era el tiempo que estaba tocando con Negra Rosa Negra Rosa, ¿verdad? Negra Rosa Con el Lobito y Renato Y había dejado de tocar también Con Puño de Hierro Estuve también colaborando Hicimos algunas tocadas Y también hicimos una grabación Sí ¿A qué grupos más perteneciste, Cuco? Bueno, había grupos que no trascendieron así A nivel local con grabaciones ¿No? Como un grupo que se llamaba Frida Del Sur Sí Y bueno, pues también Tuve la oportunidad de palumbear con muchos músicos ¿No? Así es De la banda, ¿no? Sí En el programa de la banda rockera en la radio Alguna vez palumbee con Lora cuando llegó con una acústica Sí, que lo debemos de tener ahí Debemos tener por ahí las... Sí, vamos a poner este programa en el control remoto de Vladimir Hernández Desde el siglo del rock Hay que poner todos estos programas que... Algunos fueron históricos, ¿verdad? Como este que mencionas Sí, pues las visitas que teníamos, ¿no? Sí En vivo Sí Cuco, tu grupo más trascendente fue Negra Rosa, digámoslo así Bueno, de los más trascendentes aquí a nivel DF, sí, porque... Bueno, digo, estamos en el DF Porque después, ¿en qué año te vas a Cancún? ¿Y por qué decides irte a Cancún, Quintana Roo, Cuco? Bueno, yo platicaba en ese tiempo con Iván Yéblas Que también es otro rockero que... Sí Que... Una banda rockera Y que son de nuestros colaboradores o colaboradores más destacados Y que iba yo a hacer, me dije yo, me iba a ir a hacer una gira por la república Aprendiendo música y sí, claro, efectivamente Toqué, toqué zones jarrochos, toqué... Por cierto, Coco, déjame tantito, nada más mencionar rápidamente Que nos estás visitando tú, un colaborador de la banda rockera, ¿verdad? De hace muchos años Estuvo ya por acá el Pollo de Nessa Que ahora está en Monterrey desde hace muchos años Y hace el Pollo de Monterrey ¿Lo saludé esa mañana? Sí, sí, lo saludaste También ya vino David de la Paz ¿Verdad? Otro colaborador de nosotros Que ahorita está en una agencia de fotografía Y bueno, también decir que estuvo viviendo mucho tiempo en Honduras En Centroamérica Y bueno, ahorita estás tú también Que me comentabas que te fuiste a Cancún Y que le comentabas algo así a Iván Nieblas A Iván Nieblas platicaba con Amin con Luna Alejandro Luna, sí, sí Alejandro Luna, platicamos aquí en el Choco Incluso en ese tiempo, pues, aquí le di una clase vivo de guitarra a Iván Nieblas Oh, sí, sí Bueno, hay muchos recuerdos de la época de la banda rockera ¿Cómo no? Eh, pues, nos íbamos a las tocadas Nos íbamos a los conciertos Y a cubrir la nota Sí, y que ahí está plasmado Ahí quedó plasmado Y que siguen vendiendo los números aquí De hecho, en el programa de la banda rockera Pedimos de vez en cuando Eh, ahorita estamos pidiendo el número uno de la banda rockera Y le regalamos un boleto, ¿no? De algún concierto Entonces, sigue vigente de alguna manera lo que escribiste, Cuco Ah, qué bien, gracias, muy Y qué bueno Yo también, así como, sigo tocando y sigo haciendo música Sí, Cuco ¿En qué año te fuiste a Cancún estábamos, Cuco? Estábamos hablando de 1996 En el 96, ¿por qué decidiste irte a Cancún, Cuco? Al principio fue una aventura Una aventura como músico de la calle Como músico de la calle me fui con la guitarra y una mochila hasta Cancún ¿Como algún día el Aragán se fue a Guadalajara? Sí, así es Y, pues, yo había ya una forma de vida también, así, en la música, ¿no? Trabajé también, colaboré allá en Cancún con programas de radio También como profesor de música Como profesor de música Y actualmente también sigo siendo profesor de música Excelente guitarrista eres, Cuco Gracias Sí, y... ¿Y qué más hiciste o estás haciendo ahí en Cancún, Cuco? Pues hice la grabación de Corazón de Cuculcano Y que se convirtió en un disco Que ahorita vamos a hablar de ese disco, ¿verdad? Sí, sí Antes de meternos en esa situación ¿Nos puedes hacer, si fueras médico Nos podrías dar un diagnóstico de cómo ¿Cómo encontraste, cuando llegaste muy brevemente La escena cultural rocanrolera allá en Cancún ¿Y cómo la encontraste, cuál fue, digamos así, el balance en este 2014, Cuco? Ah, bueno, pues quiero decirte que no hay mucho apoyo a la cultura Por parte de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos municipales, estatal y general No hay apoyo a la cultura en general Y Cancún, pues, por ser centro turístico Pues la mayoría de la cultura se enfoca en el turismo Entonces los pocos grupos locales Que sí hay Grupos como, ¿qué te puedo decir? Corpus Clown Que toca reggae, una banda original de allá El Tropical Voodoo Tropical Voodoo con mi amigo el Chapulín Rock El Chapulín Rock, sí El Chapulín Rock Son grupos que siguen en la lucha Que persisten y que morirán con las botas puestas En esto de la escena del rock local de Cancún Y, pero también hay un movimiento en el sureste No solamente Cancún, sino ahí Está cerca Mérida, está cerca Chetumal Está cerca, pues, Isla Mujeres Está cerca Carrillo Cuerto En esos pueblos también hay bandas locales Que también están sobreviviendo, ¿no? Hay grupos de, pues, de todo, ¿no? De hardcore, de blues Rock urbano, heavy metal, etcétera Los visitan mucho grupos de otras partes del país O incluso internacionales, ahí en Cancún Durante este 2014 ¿Cómo estuvo en ese sentido el panorama musical rock and rolero? Bueno, afortunadamente tenemos cada año El festival de jazz que organizan los hermanos Tusein Y ellos organizan junto con autoridades locales del turismo El festival de jazz que se hace cada año en Playa del Carmen Esta vez tuvimos, 2014 tuvimos la oportunidad de escuchar el 26 de noviembre a Chicorea, Bad Metheny Y el festival dura tres días Y, pues, tres días al aire libre Concierto gratuito de jazz Increíble, ¿no? Miles de gentes En el... Te voy a enviar la foto también de la panorímica del concierto Oh, estaría padre, Cuco, para ponerla aquí en esta tu entrevista No, y también, pues, valorar el trabajo, ¿no? Valorar el que hacen los hermanos Tusein Al llevar a cabo esos eventos de gran magnitud Sí, por supuesto, Cuco Ahora sí vamos a meternos un poco en lo que has hecho Lo que estás haciendo, ¿verdad? También, porque es muy importante Para el movimiento de rock en México y para ti también Porque de alguna manera sí Sí has dejado huella en el rock mexicano Como un excelente guitarrista De alguna manera como un excelente periodista en la banda rockera, Cuco A ver, cuéntame, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo terminas el año? ¿Y cómo estás empezando? ¿Y cuáles son las metas que tienes para este 2015, Cuco? Bueno, pues, ahorita acabo de dar un gran paso Y muy importante que fue meterme el día de ayer al estudio de grabación Tengo una canción de hace 20 años que se llama Poeta de Banqueta Que finalmente estoy grabando porque allá no la había grabado Estaba yo metido en otras canciones de Trova Rock y cosas así, ¿no? Y entonces voy a grabar también un poema que se llama La Mujer Guerrera Ajá Es todo el texto, pero tiene efectos Tengo una canción que se llama Hombre de Maíz también De hace 15 años Ajá, pero eso lo estás grabando apenas, Cuco Sí, y también tengo una reciente Una canción reciente que es un bolero jazz Que se llama Detrás de la Noche Ajá ¿Y nos traes a presentar un disco, Cuco? Ah, bueno, este es un disco que hice también Ya tiene, ¿en qué año lo hiciste, Cuco? Lo hice también con un patrocinio de Cuculcán Ajá, sí Donde destaca la canción de Corazón de Cuculcán Ajá Que fue inspirada por toda la cultura maya Sí, es tu disco, tu primer disco solista Sí, la canción se llama Corazón de Cuculcán ¿Y cómo se llama el disco? Este disco se llama Me Visto de Canción Me Visto de Canción ¿Verdad? Cuco Fernández Cuco Fernández Me Visto de Canción Y trae otros temas como Soy tu trovador Frida Amor en Bosa Hombre de Fuego Esta noche en la ciudad Paraíso secreto Su excelencia Días del sol Déjà vu Déjà vu Déjà vu Y bueno, entonces este disco Pues es como que un acoplado de ritmos Porque hay Bossa Nova Hay blues Pues hay rumba Tengo unos poquitos géneros para No sé, para meterme en varios géneros también Y desarrollar lo que he aprendido en estos caminos Híjoles, hay mucho de qué platicar contigo Sí, claro Lástima que el tiempo se nos está terminando Dices que sales mañana temprano Perdón, el lunes temprano, ¿verdad? Sí, pero te voy a enviar todo el material Sí, Cuco Para la banda rockera Claro que sí, Cuco Bueno, nos hubiese gustado que nos visitaras en el programa Banda Rockera Que pasa todos los lunes de 6 a 8 De la noche En Fórmula Rock Del grupo Radio Fórmula ¿Verdad? Banda rockera radio Desde la redacción Sí El legendario programa En el cual alguna vez participaste, Cuco Sí, claro Sí ¿Verdad? Varias veces Y te acuerdas esta de Lora Vamos a poner algo Ojalá que encontremos el material para ponerlo Y recordar aquella época En fin Vamos a poner una de tus canciones ¿Qué canción escoges para esta tu entrevista? Corazón de Cuculcán Sí, pero allá lo ponen Allá lo ponen Sí, nada más platicanos de esta rola De Corazón de Cuculcán Bueno, Corazón de Cuculcán es una canción que hice Pues basada sobre todo en el fenómeno también de los huracanes Y la parte que me la piden mucho cuando haga alguna presentación en vivo Y hay una parte que quiero decir de esa letra que dice Corazón de Cuculcán, un torbellino sagrado con memoria de espiral Viene soplando el viento norte, purificando, limpiando, curando Corazón de Cuculcán, un torbellino sagrado con memoria de espiral Son, bueno, son, está inspirado en la cultura maya Excelente letra, sí Y así por el estilo está el disco Bien, Cuco, híjoles, pues vamos a escuchar esta rola Ya lo escuchó Eric Vázquez Y Héctor Vázquez, coordinadores de bandarockera.com Televisión por internet, el canal del rock mexicano Pero nos gustaría que te inspiraras con unas palabras, Cuco Sí, quiero, van, darle también un saludo muy caluroso a toda la banda rockera de México A nuestra corresponsal de Quintana Roo, Libertad Sí, excelente Y a toda la banda de México, el Chapulín, de Cancún Y a toda la raza que sigue a la banda rockera Sí, bienvenido, bienvenido Cuco 2015 inicia con Cuco Fernández aquí en el Tenguis Cultural del Chopo Muchas gracias Cuco Gracias Y en ese plano el viento norte Purificando, limpiando, curando Escrito estaba en la memoria De nuestra raza de bronce De sabios guerreros Del arco iris Llega la serpiente borradora Aliento del universo Soplando con fuerza Desde el centro Descendente recorremos nuestras venas Purificando, limpiando, curando Corazón de Kukulkan Kukulkan Soy un huracán Un torbellido Con memoria que aspira Somos guerreros del universo Hijos de las estrellas Canto del tambor Lula llena Viene soplando el viento norte Purificando, purificando, limpiando, curando Corazón de Kukulkan Corazón de Kukulkan Kukulkan Soy un huracán Un torbellido sagrado Con memoria Espiral Corazón de Kukulkan Corazón de Kukulkan Kukulkan Soy un huracán Un torbellido sagrado Con memoria Espiral Corazón de Kukulkan